Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en domingo 12 de noviembre, independencia de Ambato. Ustedes ven, estamos acá con la bebé, pegando un poquito de Fanta. Oigan los fantásticos. Bueno, esta tarde y noche vamos a ver un poquito de música. Mi suca, mi suca a los tiempos. DJ Gargan en los equipos. Amigo locutor, hazme el gran favor, oye esa canción que te pedí para mi amor. Dime por favor, le ponga atención, habla del dolor que estoy sufriendo, es tu amor. Tú que a día no tratas con amores desmaídos, dile que la quiero, que ella regrese conmigo. Dile que no puedo vivir más sin su cariño, dile que regrese, por favor, querido amigo. Regresa mi amor, regresa mi amor, es lo que me ruego, que le suplico en la canción. Regresa mi amor, regresa mi amor, dile que regrese, por favor, querido amigo. Lloque, loco, loco, loco. DJ Gavilán en los equipos. Gavilán, el DJ más loco. El diablo se metió en mi cuerpo Solo un ángel como tú no puedes sacar Me llama siempre por las noches Y se desespera por irte a buscar El diablo se metió en mi cuerpo Desde aquel verano que te vio bailar Ya no me dejó tranquilo Porque solo piensa que te quiero amar Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Y hago todo un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me deja volír No me proponen como estás Sigue el sabor Para quererte como te quiero No es necesario Ponerte firma ante las leyes Sobre un papel Tan solo basta que sepa Dios Que es sincero mi gran amor Que no hace falta ni compromiso Ni obligación Tanto nos queremos Que no importan los demás Juntos siempre, siempre Para miedo, para mal Mi divino amor No encuentro palabras para explicar Todo lo que siento Mi divino amor Hoy quiero gritarle al mundo completo Cuando yo te quiero Eres para mí Bendición de Dios Mi corazón late Solo por que existes Mi divino amor ¿Quién estás escuchando? 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 Si hubiera dicho que esperas amor, no te vayas, no sufrirías Si hubiera echolado mi maldito orgullo, estarías aquí Pero como todo un hombre, no quise que vieras que estaba llorando Y preferí que te fueras, aunque mi pobre alma estaba destrozando Como exigirte pureza, si yo de mi vida he hecho mil pedazos Que tanto he sido al perderte, si más que pureza tenía en mis brazos ¿Quién estás escuchando? 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 Sí, señor, de cosas especiales, sí, 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 señor, una alegración, sí, sí, yo, a la fiesta, sí, yo, a la fiesta, sí, yo, a la fiesta, sí, yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silenciólogo. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Subir un pavero. Sí, señor, corona de cristales, sí, sí, señor, una ilusión, sí, sí, yo, a la fiesta, sí, yo, a la fiesta, sí, yo, toda la noche, sí, yo. para que estar yo bailando bailando el silencio loco bailando amigos el silencio loco bailando 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 Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó Yo le di mi cariño, le di toda mi vida, y ella me lo pagó por la traición Hoy solito en el mundo, no me importa el futuro, un lobo solitario es eso y yo ¡Anda! Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó En donde no estés tú, el amor que tú me das, nunca nadie me dará Es que te amo a cada momento, es que me muero si no te tengo DJ Gavilán en los equipos Vivo y respiro por tu amor, vuelo sin ala y sin dolor Sueños que nacen del corazón ¡Baila mi cumbia! ¡Baila nena! ¡Un reflejo azul! Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Dirás que no tengo fe si yo nunca te he olvidado Dirás que no tengo fe si yo nunca te he olvidado Malas mujeres no tienen corazón Malas mujeres no tienen corazón Malas mujeres no tienen corazón Mátala, 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 mátala No tienen corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tienen corazón mala mujer DJ Darnacu en los equipos Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mi nomás Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mi nomás Eres lo lindo, lo bello que siempre he soñado Eres el amor del capucho que me has enamorado ¿Qué podrán pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marquitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Al saber que te han matado, que te has olvidado De mí para siempre Y que el capucho de rosa ya se ha marquitado Y no quise sorprenderse Al saber que te has matado, que te has olvidado De mí para siempre Y que el capucho de rosa ya se ha marquitado Y no quise sorprenderse Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Pero tu mentira es la noche Os cuida, duda, hay que reproche Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Miras, miras a toditos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Miras, miras a toditos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos DJ Gavilán en los equipos Gavilán, el DJ más loco Te digo adiós No puedo creer Que haya sido el rato Te juro hoy No volveré A ver Te nunca jamás mujer Quiero decirte hoy Que esto es una pena Y no puedo soportar Mi triste condena Quiero amarte Amarte tanto, tanto Y decirte Que estoy solo con mi llanto DJ Gavilán en los equipos 3, 2, 1 Estamos diciendo Lo mejor un día Dime amor Si no volverás Te quedas conmigo Con él tú te vas Pero tú Lo sabes muy bien Siempre te esperaré Hoy quizás Me recordarás Mirando mi retrato Por mí llorarás Pero tú Lo sabes muy bien Siempre te esperaré No mi amor No tardes más Regresa a mi lado No puedo esperar Quiero amarte Como les haya Mi amor No mi amor No tardes más Regresa a mi lado No puedo esperar Quiero amarte Como les haya Escúchame mi amor Moviendo la pintura Moviendo la pintura Sabes mi dulce amor Cuanto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor Muy verdadero Y hoy me encuentro triste Llorando aquí Siempre se estaré esperando amor Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Sabes mi dulce amor Cuanto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor Muy verdadero Y hoy me encuentro triste Llorando aquí Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más DJ Gavilán en los equipos Gavilán en DJ más loco DJ Gavilán en lo de Amor 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 Gracias.